Fue más la expectativa generada que el impacto de las lluvias por la tormenta tropical Matthew al convertirse en depresión tropical. Sigifredo Pérez de la Comisión Nacional de Emergencias explicó cuáles serán las acciones a seguir con este cambio. O sea, nos quedan dos meses de lluvias intensas, nos quedan dos meses de actividad ciclónica todavía importante. Y entonces, lo que estamos teniendo en este momento es que las condiciones para Pacífico Sur, para Pacífico Central principalmente, se encuentran en una etapa de transición retornando a condiciones propias del periodo lluvioso, sin que eso implique que va a dejar de llover. La alerta verde aplica para el Pacífico Central y Sur, sin embargo, la alerta amarilla se mantiene para la provincia de Guanacaste. Precisamente en Bagazas existen siete familias en albergues como medida de prevención. Al respecto, Pérez explicó. Que mientras esté el estado de alerta amarilla, pues por un asunto de prevención se van a mantener ahí. Evaloremos el día de hoy cuál es la evolución desde el punto de vista científico y técnico que tiene el Instituto Meteorológico Nacional y estaremos tomando una determinación. Aunque se disipe la tormenta tropical Matthew, en este caso la Comisión Nacional de Emergencias mantiene listos 125 albergues en el litoral Pacífico y otros 100 en el gran área metropolitana, todo esto como una medida de prevención ante las constantes y fuertes lluvias del mes de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!